Música Queridas amigas, queridos amigos, os quiero invitar a que mañana vayáis a la manifestación en contra de la violencia machista hacia las mujeres. Será una manifestación convocada por los diferentes grupos feministas aquí de Euskadi y bueno, es en el Sagrado Corazón a las 6 y media de la tarde, pues eso, en Bilbao. En otras ciudades será en otro punto, será la convocatoria distinta, así que nada, informaros si estáis viendo este vídeo desde otra ciudad, pero acudir, acudir, porque es importante no sólo apoyar a las mujeres, es que no es una historia de apoyar a las mujeres, es una historia que nos acontece a todas, a toda la sociedad, a toda la sociedad estamos implicadas en esto. ¿Vale? Entonces es algo que nos atañe a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo que estamos en contra, tengamos lo que tengamos en la entrepierna, en contra de esta barbarie, de este fusilamiento continuo y con goteo, pero continuo, estamos en contra y lo vamos a gritar mañana en esta manifestación. Acudir, no faltéis, ¿vale? No faltéis y nada, que os mando un besito a todas y venga, ni una más, ni una más. Es que no se puede consentir, no se puede consentir y hay que luchar, hay que luchar por leyes más justas, hay que luchar porque no nos tomen el pelo a la sociedad en los juicios, como a esta pobre chica de Iruña. Es que me pongo enferma. Un besito muy grande y venga, mañana nos vemos en la manifestación.